Mosaico Costeño, número uno, al estilo de Chacabal Cuando me casé con un llevaristo, un lindo regalo me tenía Me trajo un hermoso pajarito, pa' que me cantara noche y día Me trajo un hermoso pajarito, pa' que me cantara noche y día De la noche a la mañana el pajarito se cansó, le agarré una cosa rara y yo no sé qué le pasó Como ya no tenía ganas la comida la dejó, pajarito que no pica para que lo quiero yo Y por eso yo le digo así, así, a que al rato le repito así, así Levanta la cabecita, así, así, mueveme de la colita, así, así Pica pajarito, pajarito, pica pica, pica pajarito que comida tengo lista Pica pajarito, pajarito, pica pica, si no te la comes se la come cualquierita Pica pajarito, pajarito, pica pica, que lo que te pasa es levantar la cabecita Pica pajarito, pajarito, pica pica, no dejes que por nada se te muera la cosita, ay De Filadelfia, puro sabor, para todo Costa Rica Brujería, tú me has hecho brujería Brujería, para amarte noche y día Brujería, tú me has hecho brujería Brujería, para amarte noche y día Yo siempre he sido al amor indiferente Picaba de flor en flor sin detenerme Pero un día, cuando menos lo esperaba Tu mirada y tu sonrisa me atrapaba Y aunque yo quise jugar contigo No pude hacerlo, ya me habías embrujado Y aunque yo quise jugar contigo No pude hacerlo, ya me habías embrujado Brujería, tú me has hecho brujería Brujería, para amarte noche y día Pero un día, cuando menos lo esperaba Tu mirada y tu sonrisa me atrapaba Y aunque yo quise jugar contigo No pude hacerlo, ya me habías embrujado Música Ay Napoleón, Napoleón, Napoleón ¿Qué le pasa a tu mujer de que anoche no ha dormido? Ay Napoleón, Napoleón, Napoleón ¿Qué le pasa a tu mujer de que anoche no ha dormido? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Ay Napoleón, Napoleón, Napoleón ¿Qué le pasa a tu mujer de que anoche no ha dormido? Gracias.